En este momento el gobierno hace un segundo impulso por aprobar la hiper militarización del país más allá del gobierno de López Obrador hasta el dos mil veintiocho. Lo intentaron hace unos días y no tuvieron los suficientes votos. Lo están intentando de nueva cuenta. ¿Y en qué momento lo están intentando? En un momento en donde el ejército ha sido internacionalmente exhibido por no ser capaz siquiera de cuidar sus correos electrónicos y olvídese de cuidar al país. En un momento en que el presidente López Obrador ha sido exhibido en mentiras que llegan incluso hasta su propio estado de salud. ¿Cómo ha escondido hospitalizaciones en medio de todo esto que ha sido la filtración de los hackers de Guacamaya? La diferencia es que en el Senado se va a discutir otra vez y se va a votar otra vez si el ejército se queda hasta el dos mil veintiocho. Y la gran pregunta es qué priistas ya se doblaron, cuántos más se van a doblar y si estos son suficientes para que el presidente y el ejército se salgan con la suya.